Este episodio llega a ustedes gracias a Hatsu, bebida con té blanco y distintos sabores, algunos con pocas calorías y otros totalmente sin calorías. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy nos acompaña un emprendedor multifacético, economista, amigo, de las primeras personas que confió en mí en los medios cuando dirigía el segmento económico de Parateya. Sí, hace ya muchos años de eso ya. Sí, del 2018 por ahí, 19. No, 17 yo creo. Ya tú sabes. No, 18. Yo empecé en el 18, aunque tú hayas empezado en el 17. Ah, bueno, pues entonces ahí fue que nosotros nos conocimos, ¿sí? Sí. ¿Cómo estás? Estamos bien, sobreviviendo. Mucho calor ahora. Es increíble esa... Y sorprendentemente, aunque la gente no lo crea, tú sabes que el calor influye mucho en los negocios. Sí. Porque es que algo se te daña, se te daña el aire, se te daña la nevera. Yo no sé por qué... Pero tú deberías vender más. Sí. Para el que vende aire. Pero en el negocio de bebida. No, lo que pasa, la bebida siempre se vende. Lo que ahora hay un cambio de que si antes se vendía mucho whisky o mucho ron... Ahora cerveza. Mucha cerveza. Entonces, el margen de la cerveza es un poquito mayor, pero también el consumo de la luz es un poquito mayor. Ok. Entonces también tú tienes que... Siempre, oye, siempre en el calor se te va a dañar. El que tiene un negocio de bebida, se le va a dañar el freezer o se le va a dañar el aire. O sea, algo se daña desde que llegue el calor. O sea, no sé qué es lo que pasa. Es como cuando tú cobras que el carrito... Y los vehículos también se dañan... Se le daña el aire. Sí. Pero cuando hace más calor. Yo creo que es un tema de que el vehículo... De demanda. No, de la presión a la que se somete el aire acondicionado en ese momento. Pero hay que tener ese fondo de emergencia. Claro, muy bien. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo inicias en los negocios luego de estudiar economía en lugar de hacer una carrera quizás en un banco, que es lo que se estila? María, cuéntanos un poquito. Ok, mira. Yo decidí estudiar economía porque aquí no había una alternativa a finanzas. Ok. Y de hecho, un profesor mío en ese momento, nací en Alemania, él hacía una encuesta que le preguntaba a la gente, ¿por qué tomaste la decisión de estudiar economía? Y la mayoría realmente lo que quería estudiar era finanzas. De hecho, él incluso publicó un artículo en el listing diario que se llama La Carrera Anhelada. O sea, la mayoría de que, por lo menos en mi época, de que estudiaba economía, deseaba estudiar finanzas. Yo creo que esa es una queja que se mantiene porque existe una versión de administración ahora. Sí. Pero como que no es finanza-finanza, sino que tú estudias administración y eso es una concentración en finanzas. Sí, pero aquí nosotros debemos de esforzarnos un poquito más en las finanzas, no tanto en la administración. Porque la administración tiene que ver ya algo con la cultura organizacional de una empresa, toma decisiones. Es algo más gerencial que números per se, que eso es lo que quiere mucha gente o entiende que eso es lo que anda buscando. Ok. Entonces, aquí nosotros necesitamos enfocarnos en eso. Necesitamos también carreras de data análisis, o sea, es una lista de datos. Gente que solo, lo de ellos son números. Entonces, nosotros necesitamos enfocarnos en eso. Yo creo que existen especializaciones en esa parte de análisis de data. Sí, pero lo podemos meter aquí en una carrera. Sí, sí. Aquí podemos modificar eso. Entonces, yo incursioné en el mundo de los negocios cuando tenía como cinco años. Ok. Muy bien. Que yo comencé, mi primer negocio realmente era con postalitas. Ok. O sea, yo transaba con postalitas. Coleccionando, trueque. Exacto. Entonces, y no, y vendía. Ahí vendía. Sí, porque a mí no me interesaba tener el álbum completo. A mí me interesaba lo que me generaba tener un álbum completo, que yo lo vendía. Señores, Kelvin es de la gente que siempre tiene dinero. No, 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 no. Desde que nació, me imagino que desde que nació, el primo que tenía el dinero. No, no, si tú supieras que no. No, no ahorraba. Siempre, yo ahorraba, pero yo siempre, o sea, yo lo invertía el dinero. Ok. O sea, en más negocios. Sí, si tú me decías a mí que yo tenía dinero para yo disfrutar o que yo salí, no, no, no. O sea, yo siempre guardaba el dinero, era para yo hacer un negocio. ¿Pero a eso a qué me refiero? Bueno, sí, vamos a eso, sí. Sí. Sí, vamos a eso, sí. Entonces ese fue mi primer negocio. El segundo negocio mío fue una pila que venía con un reloj. Entonces yo decidí comprar la pila y llevé el reloj al colegio y alguien me dijo, me gusta ese reloj. Ok. Entonces eso era una promoción que tenían esa pila y yo se lo vendía al mismo precio que yo compré la pila. Me costó como cinco pesos, creo que fue. Ok. Entonces yo le vendí el reloj en cinco pesos, fui de nuevo, compré la pila, llevé otro reloj y yo vendí como diez o quince relojes de eso. Muy bien. Entonces después la pila la vendía a dos pesos. Ay, 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 a todo le ganaba. Exacto. Entonces mi papá se dio cuenta de eso. Ajá. Y yo voy aprendiendo. Luego entonces ya grande, voy a la universidad, estudio economía, queriendo estudiar finanzas. Ajá. Y siempre, o sea, lo que yo siempre quise hacer fue negocios y no porque, digamos que, era algo que iba conmigo. Ok. Yo sí trabajé en empresas, pero tenía un problema, es que nunca me sentí identificado con la empresa. Entonces, ¿cómo yo trabajo o hago un buen trabajo si yo no me siento identificado contigo como empresa? Si no me siento identificado contigo como marca? Entonces ahí es que yo dije, no, es que yo tengo que iniciar mi proyecto. Y ahí entonces que... O seguro no te gustaba ganar un sueldo fijo, bajito. No, no. Porque yo... ¿Tú querías aprender? No, porque es lo que te digo. A veces puede ser que yo ahora mismo gane menos que una persona que tenga un trabajo fijo, doble sueldo, que le paguen sus vacaciones. Bonificaciones. Claro, o sea, puede ser que... Tienen más tranquilidad a veces. Claro. Sí, porque hay momentos en los que tu trabajo te arrolla, pero aún así, tú no tienes esa responsabilidad porque tú sabes que tú eres un empleado. Ok. O sea, el banco quiebra mañana, tú trabajas en un banco y el banco quiebra y tú sales a buscar otro trabajo. Ok. Entonces, ¿por qué tú has apostado a diversificar? Ok. Mira, yo... Y esto yo lo descubrí estando en la universidad. Ok. Una maestra, eso fue en la maestría, que yo... Bueno, mi maestría es en gerencia de negocios. Ok. Y en una clase de estrategia de negocios, en una presentación ella puso de la importancia de tú diversificar tu cartera. Ok. Y había algo que, de hecho, en algún momento yo digo que voy a tener ese negocio, el negocio de la farmacia. Ella puso cómo funcionan todos los negocios, todos los mercados. Ha cambiado un poquito, ¿sabías? Sí. Aquí, sí, porque incluso internacionalmente las grandes empresas han adquirido como que toda la farmacia pequeñita. Sí. Y entonces ya no es como antes el tema de la farmacia. Pero sigue siendo rentable. Sí. Sigue siendo muy rentable. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo descubrí que en plena crisis del 2008, el negocio de farmacéuticos se mantuvo. Otro negocio bajaron, otro negocio subieron. Luego vino el tema fitness. El negocio de la farmacia disminuyó un poquito. Se mantiene porque la gente se sigue enfermando, pero disminuyó un poquito. Entonces ahí vino otros mercados que sí, entonces catapultaron. Entonces ahí yo dije, Maca, la única forma de tú tener la libertad que yo ando buscando es teniendo varios negocios de diferente tipo y con diferentes temporadas. Ok. Pero tú tienes que tener claro. Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Qué libertad tú andas buscando? Yo no pienso en el ingreso pasivo. O sea, mucha gente piensa en decir que no, que yo quiero ingreso pasivo. Todo el mundo quiere dinero sentado en su casa. Realizame eso, sí. Eso no existe. Ok. Eso. Hay que fajarse. Claro. Hay que fajarse. Aunque sea tú todos los días ver los numeritos. O sea, tú tienes que hacer algo. Hacer algo. Tú tienes que mantenerte siempre. Los negocios son como los niños. Tú tienes que darle atención. Tú tienes que darle cariño. Tú tienes que educarlo. Entonces, la libertad que yo ando buscando. Así mismo como cuando tú tienes tu hijo, que tú tienes que estar con él todo el tiempo, preocupándote porque él no se te muera. Quiarlo. Porque él no se te muera. Porque el niño, los primeros dos años. Los primeros dos años, tres años. Tres años de su vida. El propósito de él es morirse. Entonces, tú te mantienes él cuidando. Entonces, hacemos solo negocio. Y ya después que crecen, que tú lo ves, que tú ves los resultados. Esa es la libertad que yo ando buscando. Ver el resultado. Ya cogerlo un poquito más suave. No te puedo decir que menos estrés porque el estrés se mantiene. El estrés se mantiene. Pero la satisfacción que te da lo que tú creaste. Es increíble. Entonces, así mismo como cuando tú ves tu hijo, que tu hijo se gradúa, que tu hijo se casa, que tú tienes nietos. Así mismo son los negocios. Y eso es lo que yo ando buscando. Esa satisfacción que me va a brindar a mí ver el negocio prosperar. No es ni siquiera el dinero, sino es el negocio prosperar. Ok. Entonces, vamos a empezar definiendo los negocios que tienes en este momento. Sí. Actualmente yo tengo un rentacar, un licor store, y recientemente comencé con el negocio de la perfumería. Ok. Yo comienzo en el rentacar porque yo tenía un amigo que él siempre manejaba mucho dinero. Sara, mira, él siempre tenía mucho dinero efectivo, siempre, y gastaba dinero. Y yo decía, ¿qué es lo que hace fulano? Y cuando él me dice que él rentaba vehículos, entonces yo, la chelcha con él, nosotros salíamos, compartíamos. Él me explicó cómo funcionaba el negocio. Y en ese momento, porque fue como un anillo al dedo, en mi casa habían dos vehículos que no se utilizaban. Ok. Y yo me acabo, pero en mi casa sobran estos dos vehículos. Vamos a rentarlos. Vamos a rentarlos. ¿En qué año fue eso? Y yo le pregunté, eso fue 2009. Ok. En el 2009. Entonces yo hablé ahí con mi papá, yo le dije, papi, pero estos vehículos están aquí, este muchacho siempre maneja mucho dinero. Mi papá incluso lo conoció, salimos con él y mi papá vio el movimiento y dijo, sí, también vamos a rentarlo el vehículo. Entonces ahí nosotros comenzamos con el negocio de la renta de los vehículos. Mi papá tenía una casa de cambio, entonces estratégicamente nosotros le pusimos el mismo nombre de la casa de cambio. Ok. Para tú asociar que la gente que viene a cambiarte los dólares te puede rentar el vehículo. Ok. Y ahí entonces nosotros comenzamos con el rentacar, eso fue en 2009, 2010. Ok. Pero entonces ese negocio es tuyo, no de tu papá, o sí. No, no, ese negocio es familiar. Familiar. O sea, ese negocio es tanto de mis padres. Ok, el rentacar. Sí, ese negocio es familiar. De hecho, todos los negocios nosotros los manejamos así de manera familiar. Ok. Independientemente de que él sea el que trabaje o yo sea el que trabaje, nosotros nos manejamos como familia. Ok. Entonces, ahí comenzamos ese negocio, luego a la misma persona que me metió en mí en el negocio, nosotros le compramos a él la flotilla que él tenía. Ok. Y ya ahí entonces nosotros comenzamos ya siendo el rentacar de nosotros. Ok. Porque antes simplemente nosotros poníamos el vehículo a la renta, era él quien lo rentaba y él generaba una comisión por eso. Entonces, ya ahí en el 2010 ya nosotros formalizamos la empresa, compramos la flotilla y ya tenemos 13 años en el mercado ahí en la renta de vehículos. ¿Qué impacto tuvo Uber en el negocio de los rentacar con ese dominicano que quizá viene de vacaciones? No, es que a lo que voy, al público que yo voy dirigido, Uber realmente no tuvo un gran impacto en nosotros. Ok. Porque en el caso de Uber, o sea, nosotros no alquilamos vehículos de que así para que la gente haga Uber, vehículo semanal. Ese no es el nicho de nosotros. Nosotros nos enfocamos más en el turista y el dominicano en el extranjero que quiere venir aquí, quiere ir al campo, visitar a su familia, ¿te entiendes? Entonces, aquí en este país, digamos que cuando tú dejes de tener un Uber que te pregunte a ti para dónde tú vas o solo efectivo, ahí tú puedes decir que te va a afectar. Pero la tranquilidad que le da una persona a tener su vehículo aquí, eso hizo que no impactara a Uber. Ok. Entonces, ahí no tuvo ningún tipo de impacto. Ok. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo financiero que has enfrentado en estos años? ¿Riesgo financiero? ¿O como un momento retador? Mira, yo realmente vivo de un constante riesgo y yo hago algo que realmente no voy a, que tú no vas a estar de acuerdo conmigo. De hecho, yo casi nunca lo digo porque yo no lo promuevo. O sea, hay cosas que tú haces que tú sabes que están mal y tú no lo promueves. Ok. Y es no tener un fondo de emergencia. ¿Que no? No, yo de mi dinero yo no tengo fondo de emergencia. Ahora sí yo tengo una línea de crédito o un extracrédito que sí yo lo tengo. Yo no lo utilizo. Yo lo tengo ahí simplemente para eventualidades. Ok. Pero el dinero no es mío. Es una línea de crédito que es el banco. Entonces, el dinero mío... Cabe destacar. Sí. El dinero mío yo lo invierto. Ok. O sea, siempre... Siempre tiene inversiones. Sí, siempre tiene que ser más rentabilidad. Bueno, pero en el mismo negocio, ¿otro vehículo? Exacto. ¿Una nevera nueva en el licor? Exacto. Sí, lo que yo hago es que yo, digamos que diversifico la inversión incluso dentro del negocio. Ok. Porque hay vehículos tal vez que no se te venden tan fácil, pero yo tengo vehículos que si yo los saco al mercado a la venta mañana, me van en una hora, ¿entiendes? Ok. Entonces, o sea, que también... Es como un riesgo calculado de que tú sabes que ese activo te va a generar... tú recuperas el dinero en caso de que se te complique. Exacto. En cualquier momento es igual como cuando tú tienes una prenda de oro, tienes un reloj caro, lo que sea. Lo que te digo, yo no lo promuevo, pero yo reconozco que el que tiene un reloj caro, tiene dinero efectivo ahí, inmediatamente lo lleve a una joyería, ¿te entiendes? Entonces, así mismo me pasa con el tema de los vehículos. Yo sí sé, a través del tiempo he aprendido qué tipo de vehículo comprar y qué tan rápido puedo salir de un vehículo. Desde que yo veo que un vehículo se me va a complicar venderlo, yo digo, no, vamos a venderlo ahora. Ok. Independientemente de lo que nosotros podamos perder en el futuro, vamos a venderlo ahora y ya. Ok. Entonces, tú mantienes también una estrategia de constante compra de los vehículos. Y venta también. Y venta, o sea, compra y vende vehículos. Exacto. Y me imagino que tiene un buen respaldo de seguros porque te pueden pasar cosas rentando ese vehículo. Sí, esa es la parte más riesgosa del negocio. Y esto es algo que todo aquel, porque ahora todo el mundo quiere como un ingreso extra. Sí, sí, sí. Que se compran un carro y dicen, no, vamos a ponerlo a alquilar. O sea, el riesgo que tú tienes de las cosas que te puedan pasar en el vehículo. Cuéntanos, por ejemplo, algo que uno no visualiza. Ok. Te voy a poner un caso. Vamos, por ejemplo, en el caso mío. Nosotros estamos constituidas como empresa, Luis Rentacar, y cuando la aseguradora ve que tu nombre es Luis Rentacar, ya la aseguradora dice, no, espérate, yo no te puedo dar un seguro full con las mismas condiciones que yo se lo doy a Sara. Ok. ¿Por qué? Porque Sara maneja su vehículo. Y ellos no saben quién va a manejar ese vehículo. Exacto. Entonces ella dice, no, espérate, Sara es menos propensa a que choque porque ella va a cuidar su vehículo. Ahora una persona que vino de vacaciones, que va a beber, lo que sea, va a disfrutar, se va para un campo, no conoce la ley de aquí, lo que sea. Tú eres más propenso, entonces, a tener un siniestro. Entonces, las condiciones que tú tienes en el seguro, por ejemplo, si tú tienes un deducible de un 1% o 0%, nosotros tenemos 5% o 10%. Ok. O sea, básicamente el seguro para nosotros es para la pérdida total. Para eso de incidentes pequeños, nosotros… No vale la pena. No vale la pena. Entonces, eso es una. Otra cosa… O sea, no vale la pena reclamar el seguro. Exacto. Cuando tiene un incidente pequeño. Exacto, porque… Y te lo cubre, me imagino, que alquiló. Muchas veces sí. Exacto. Por parte de riesgo, porque hay veces que la persona no tiene… Vamos a poner que tú tienes… Tú te cubres con 1.000 dólares, 1.500 dólares, pero cualquier choque aquí se te van a ti. Claro, más. 3.000, 4.000 dólares, ¿entiendes? Entonces, ese es uno. El otro riesgo que tiene ese negocio, y para mí es el más peligroso, es que en este país nosotros no tenemos una seguridad jurídica. Ok. Aquí, si alguien te alquila un vehículo y hace cualquier fechoría en el vehículo, ya… Te afecta a ti. Te afecta a ti, porque te retienen el vehículo hasta tanto se investigue. Y cuidado si alguien se montó en el vehículo, que si viene un general que le gustó el agua, se montó en ella, que hay una gente en la fiscalía que no tiene vehículo asignado, se lo asignan de ahí. Y entonces, en ese proceso, fácilmente tú duras seis meses, un año, hasta dos años para tú recuperar tu vehículo. Wow. Tú lo recuperas, es cierto. Pero dejaste de… Nadie te va a pagar el tiempo que tú dejaste de producir, ni la angustia, ni lo que tuviste que gastar… Exactamente. En un abogado, los viajes. Entonces, ahí es que el riesgo mayor de ese negocio, de la renta de los vehículos. Ok. Porque en este país no hay esa seguridad jurídica. Ok. ¿Cómo fijas un tope al invertir en un negocio o en otro? O sea, ya veo tu lógica de no tener un fondo de emergencia, pero no sé cómo vemos. Pero yo no lo promuevo. O sea, al contrario, yo promuevo que la gente tenga, porque el dominicano tiende, o no el dominicano, las personas entienden que quieren justificar lo malo, y yo no lo justifico. Yo sé que está mal. Ok. Pero es la estrategia que yo utilizo. Alguien me dijo hoy que le habían aprobado una línea de crédito, así como a ti. Ajá. Es muy organizado. Entonces, de sí, o sea, me dice, dije, como pasa la cosa, ¿verdad? De que tú dices, ok, lo voy a tener, lo tengo aprobado, pero no lo quiero usar. Entonces, se le presentó algo que tuvo que usarlo. Porque en general lo que pasa es que el 99% de los casos, de porque tú tienes esa línea de crédito, esa línea de crédito, la desembolsan. Claro. O sea, muy poca gente la respeta. Sí, sí, sí. Entonces, eso hay que tener muy buena planificación de entender que ese dinero no es tu bullo. Y hay que ser muy organizado, Sara, porque una vez que tú desembolsaste de esa línea de crédito, a ti se te olvida pagada. No, y que tú sientes que es tan fácil de desembolsar, como que la gente ni la ubica en que es un préstamo. No, y es que no se dan cuenta de la magnitud de la línea de crédito. Ni del costo. Que cada vez que tú pagas, tú solo pagas intereses. Sí, sí. El capital está intacto. Exacto. Entonces, tú tienes que saber cómo tú vas a invertir ese dinero. Sí. O sea, tú tienes que tener eso bien claro. Se supone que si tú la vas a usar, tu retorno va a ser mucho mayor que ese costo financiero que tú vas a tener usándola. Claro. Mucha gente ni lo mide. Entonces, por eso es que no es, es como tú tener un arma cargada en la mesa del comedor en tu casa, literalmente. Y te voy a decir algo, ahora que tú hablas del costo financiero, o sea, hay veces que tú tienes, vamos a decir, un préstamo de este tema del encaje legal que liberaron, por un préstamo que te dieron a ti, una tasa de un 9%. Y tú dices, yo tengo este préstamo ya 9%, pero ese préstamo de un millón, pero yo tengo un millón 500 guardado, o lo tengo en un bono que te genera 13%. Tú dices, no me hace sentido yo saldar mi deuda porque el bono me está rentando un 13% y yo estoy pagando un 9%. No me hace sentido. Pero, muchas veces sí hace sentido. ¿Cuándo? Porque la paz mental que te da no deber dinero, eso no lo cambia nada, ninguna rentabilidad. O sea, esa paz mental que tú tienes de tú poderte acostar y levantarte al otro día, sabes que tú no tienes deuda. Claro. Bueno, yo creo que esa paz solo te la pueden explicar los clientes tuyos. O uno que ha pasado por eso, o sea, cuando tú de verdad has salido de deuda. Aunque la taza sea un 2%, tú dices, prefiero no deber. Ya lo sabes. Pero, vamos para Noé, para aprovechar tu base de economista. Y esa es la pregunta más común en este momento. ¿Qué hacer ante estas medidas que hay actualmente? Mira. En general. Este es el momento para mí más difícil para emprender. Ok. Porque, y este es un consejo que todo aquel que tiene una idea de un negocio. Los negocios necesitan dinero. Entonces, mucha gente quiere comenzar un negocio con préstamo y es un error garrafal. El riesgo se triplica cuando tú tomas un préstamo para comenzar un negocio. Ok. Los préstamos son para tú llevar tu negocio a otro nivel, no para tú comenzar el negocio. O sea, si tú tienes una idea de que me aprobaron un préstamo de un millón de pesos y con eso yo voy a poner una tienda de ropa. Tú estás mal. Ok. Tú tienes que comenzar tu tienda de ropa con tu dinero, de manera virtual, con los gastos más bajitos que tú puedas. O sea, gastando lo mínimo en publicidad, buscando la mejor estrategia del público que va contigo. Y luego que ya tú tengas tu negocio ya plantado, tú vas entonces a ceder un préstamo. Y lo digo porque las condiciones ahora de tasas son inmensas. O sea, la tasa está en su... ¿Tú, por ejemplo, comprarías un vehículo para rentarlo con el tema del encaje legal que hay actualmente? Sí, claro. La tasa es muy bajita. ¿Te conviene? Claro, ahí me convendría. Pero ya yo lo que te digo, yo tengo el negocio ya... Caminando 13 años. Claro. Y ya tú sabes qué esperar y hasta dónde. Y sé incluso qué vehículo comprar. Ok. Ahora, si tú me dices a mí que yo... ¿Qué vehículo tú comprarías? Cuéntame. Yo compraría una SUV pequeña. No tiene que decir marca. Una SUV pequeña. Ok. Eso es como lo que más... Una jipetica pequeña. Una jipetica pequeña. Porque aquí la gente no le gustan los carros. Los carros se maltratan mucho dentro de ese negocio. De hecho, yo eliminé el segmento de los carros compactos y se van. Ok. O sea, yo tengo de esas jipeticas... Esos carritos funcionan en Europa, yo creo. Sí. Yo tengo el vehículo más pequeño que yo tengo. Es la jipetica crossover. Ok. Que es un carro alto. Exacto. Eso es el segmento ya... Funciona. Juvenil. Entonces, la diferencia entre tú comprar... Otra cosa, yo compro solo vehículo nuevo. Ajá. O sea, yo no compro vehículo usado. Ok. Y la razón de esto es porque... Y yo creía que tú importaba vehículo, no sé qué. Sí, yo lo importo, pero esa importación yo solo la hago para venderlo. Ajá, para venderlo. Que él vence a la boca, señora, por todo. Sí, lo que pasa es que ya que cuando tú tienes el contacto y la gente te dice a ti... Y si apareció tal vehículo, lo compro y lo vende. Y la gente... No, y que la gente te dice a ti, de que mira, yo ando buscando... Ando buscando tal cosa. Y yo le digo, ah, sí, yo tengo uno. Pero mentira, el vehículo está en el muelle. Ok. Pero tiene que espérate 15 días. Ok. Y lo saca y lo vende. Exacto. Muy bien. Entonces, los vehículos que nosotros rentamos son vehículos nuevos. Y la razón de esto es porque tú ves que los concesionarios te dicen a ti, tú tienes 100.000 kilómetros... O cinco años de garantía. Exacto. Y la razón de esto es porque el vehículo, el mantenimiento de cero a 100.000 kilómetros es preventivo. Es freno, un líquido. Se te puede dañar algo, pero esa pieza tiene un rigor, lo que sea. ¿Tú entiendes? O sea, ya la casa se hace responsable de eso. Claro. Pero cuando un vehículo pasa de los 100.000 kilómetros, ya el mantenimiento es correctivo. Tú vas a corregir problemas de motor. O sea, tú vas a corregir problemas del vehículo. Entonces ahí, ya por eso nosotros tomamos la decisión de rentar solo vehículos nuevos. Porque me imagino que tú tenías un taller permanente de reparando... Sí, sí, yo tenía talleres asociados. Talleres que te resolvían. Ya yo me resolvía, me mandaba la factura, pago a 30 días, o sea, ya tú uno se desembolina. Te vas teniendo. Claro. Pero volviendo a la pregunta anterior, ¿cuándo tú dices, pongo estos recursos en este negocio, este en este? O sea, ¿qué orden tú llevas para... Ok. Para como decidí, ok, estoy en un momento que puedo invertir en este negocio nuevo, como no hemos hablado de la perfumería, que es un negocio nuevo tuyo. Te voy a explicar cómo yo lo hago. Mira, yo tengo el renta car, yo tengo un licor store y yo tengo la perfumería. Entonces, ya en el renta car, ya tiene que ser... Ya ese negocio, como tiene tiempo establecido, la reinversión proviene del mismo negocio. Ok. O sea, ya tengo tiempo que yo no inyecto capital mío o que genere por otras entradas o lo que sea. Tengo tiempo que no lo hago ahí en el renta car porque ya es un negocio establecido. En el caso del licor store, yo lo que hago es que yo veo qué yo necesito en cada negocio. Ok. Por ejemplo, en el licor store necesitaba un inventario que yo pudiera, para tener la tranquilidad, de no tener que estar en el día a día buscando cajas, dando vueltas de esto. Yo digo, no, yo necesito 10 cajas de wiki, 15 cajas de ron, 50, 60 cajas de cerveza, que yo pueda manejarme durante dos semanas tranquilo. Entonces, ahí es que yo decido, yo tengo que invertir tanto en este negocio. Pero, vamos a poner que yo nomás tengo un millón de pesos y necesito tres. Digo, bueno, yo comienzo con ese millón de pesos y yo no saco un peso hasta que yo tenga el inventario que yo necesito. Que yo tenga los tres millones que necesito. Ok. Entonces, ya después que yo tengo ese negocio ya establecido. O sea, oigan, él dijo que él no tiene fondos de emergencia, no sé qué, pero, oigan, el nivel de organización. No, no, claro. Exacto, o sea, no es que es un suicida financiero. No, no, para nada. Si no, no pudiera tener negocio. Exacto, o sea, no, no, para nada. Al contrario, hay que tener una planificación. Ok. Y vamos a poner que si tú en el licor tú necesitas tres millones, no saques un peso de ahí. Hasta que no. Hasta que tú tengas los tres millones que tú necesitas. Entonces, luego que yo tengo ya ese negocio establecido, es que yo busco una alternativa de meterme en otro negocio y es que entro entonces a la perfumería. ¿Cómo se llama la perfumería? Sexto Senso se llama la perfumería, que es sexto sentido en italiano, porque nosotros buscamos que la fragancia estimule en tu sexto sentido. Ok. Eso es lo que se está buscando. Muy bien de branding. Sí. Entonces, ahí en la perfumería, aquí en el negocio que estoy ahora mismo en constante inversión. Porque es el más nuevo. Claro. ¿Qué tiempo tiene? Eh, seis meses ya. Como yo comencé en diciembre de 2022. Ok. Entonces, ella tiene, sí, tiene seis meses. Entonces, ahí yo comencé en ese negocio por un hobby, como placer, porque yo soy un amante a la fragancia. Cuando yo vivía en Nueva York, yo me iba a las tiendas en el momento libre, entre clases. Yo me iba a la tienda. A probar. A probar fragancias. Hablaba con ellos. O sea, me entretenía. Ajá. Entonces, en un taller de vehículos en Miami, me encontré con una persona, porque eso es algo que yo tengo, que yo le pregunto a todo el mundo a qué se dedica. Ok. En qué trabaja. Sí. Para saber dónde tengo amigos. Claro, claro. Y él me dijo a mí, no, yo vendo perfumes y lentes. Ok. Entonces, yo, ahí, él me explicó el negocio. De hecho, él hacía negocio con una persona de aquí, de República Dominicana. Y yo dije, no, está bien, en cualquier momento, dame tu número. Y yo me puse a investigar, investigar cómo el negocio, los márgenes del negocio. El dominicano es como muy de usar perfumes. Sí. ¿Verdad? Sí. Y te voy a decir una cosa, realmente, hay candado oloroso. O sea, una buena fragancia, no se le puede decir que no nunca. Sí, sí, sí. Entonces, ahí comencé con el negocio de la perfumería. Comencé con poco. O sea, yo tenía alrededor de 30 perfumes cuando yo comencé. Y ahí, tú me dices, ahora que tú dices, ¿cómo tú sabes cómo invertir? Ajá. Si yo te digo, por eso que te digo, yo no lo promuevo esto. Ok, viene otro. Yo no lo promuevo. Pero ese negocio, realmente, Sara, yo comencé fue con la tarjeta de crédito. Ok. Pero yo pasaba. Seguimos de mal en peor cuenta. Yo pasaba. ¿Qué pasa? Yo conseguí una tarjeta que me iba a dar seis meses sin interés. Ah, está buenísimo. Entonces, yo dije, pero acá esto es un cachú. Ok. Y agarré y compré los perfumes, entonces. ¿Otra persona se va de viaje con ese dinero? Eh, ya lo sabes. Y lo disfruté yo, ¿no? No, yo lo invertí ahí. Y yo fui pagando eso tan rápido. Porque al inicio, el negocio de la perfumería tiene algo. Y es que todos tus amigos te apoyan comenzando. Ah, qué chulo. Todos tus amigos te comienzan a apoyar. Tú vendes muchísimo al inicio. Desde que tú dices a la gente, no, yo estoy vendiendo perfumes, tengo una perfumería. Mira esto. Y yo creo que tú arrancaste un buen momento también. Navidad, que la gente anda regalito. Navidad, San Valentín, que viene ahí mismo. ¿Tú entiendes? La madre. Tú pasaste las tres mejores temporadas. Exacto. Y yo, eh, yo no se lo recomiendo a nadie porque la tasa de interés de la tarjeta de crédito son 60% al año. Y eso es muy difícil tú conseguirlo en un negocio. Un 60% de retorno. Pero, pero. Pero yo la saldé antes de los seis meses. Ok. Y entonces. Entonces, ¿no tuve ningún costo financiero? No, no tuve ahí. Excelente. No tuve. Entonces, ¿ya ahora? Entonces, ahora sí, ya que tengo el negocio encaminado, sí ya ahí tomé un préstamo pequeño y ya ahí se lo inyecté al negocio. Al negocio. Pero, por eso que yo digo, ¿cómo tú tomas la decisión de cuánto tú debes de invertir en cada negocio cuando el negocio te va demandando X producto? Ok. O sea, yo en seis meses con la perfumería yo he tenido que cambiar de estrategia ya tres veces. ¿Por qué? O sea, la estrategia es la compra porque al inicio tomaba la decisión de. De comprar para ti. No solo de comprar para mí. O sea, compraba lo que me gustaba. Pero compraba, por ejemplo, una unidad de cada uno. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se te agota ese perfume o que tú lo publiques en Instagram y se te agotó, ya tú no tienes que vender. Claro. Entonces, yo dije, no, o sea, yo mejor voy a comprar menos perfume de variedad, pero voy a comprar más cantidades. De lo que más se venden. Y a eso, entonces, le voy a meter publicidad. Ok. Y voy a hacer un ciclo viendo lo que la gente me está demandando. Ok. Entonces, viene el Día de los Padres. Yo para los padres ahora. Perfume masculino y si no lo tienen stock, no lo venden. Exacto. Entonces, yo qué hago es, me preparo una agenda. Para las madres me preparé una agenda. Dije, no, necesito por lo menos de diez variedades de perfumes. Necesito cinco cada uno. Ok. Y vamos a darle publicidad a eso. Ok. Sí, porque si tienes un solo, de nada me vale. De nada te vale. Ni te conviene darle al revés. Te genera un problema tener la publicidad. Claro, porque entonces tú no estás brindando el servicio. Claro. Entonces, dije, no, voy a convocer diez variedades de perfumes de damas y que de cada uno yo voy a tener cinco. Ok. En ese tipo de negocio, Kelvin, ¿tú ves que cualquier persona pudiera emprender atento a las redes sin tener un local? Sí, claro. De hecho, yo tengo el local, es una oficina dentro del Rentacar. Ok. Y te puedo decir a ti que el 90% de las ventas mías son digitales. Ok. 95% de las ventas. Y tú te puedes encontrar una gente que quiere ir allá. Mira, las veces que las personas han ido allá han sido porque yo pongo una oferta y el precio es tan bueno que ellos quieren ir allá a veces el perfume. A ver si existe. Ajá. No, y a veces el perfume es bueno. Ah, ok. Entonces yo le digo, no, ven. Ok. Yo no te puedo vender algo falso. Yo no te puedo vender algo falso cuando tú me puedes encontrar a mí de una vez. No, y te puede dañar tu trabajo por las mismas redes. Claro. Entonces yo le digo, no, ven. Ok. Y así es lo que te digo que hay gente que han ido allá y dicen, no, yo quiero ir allá. Ok. Pero la gente no va porque quiero oler el perfume. El dominicano es un comprador a ciega. No, ella sabe. Y es un comprador a ciega. Sí, sí. Compra porque tú le digas el perfume. Dime un perfume que huele a bueno. Y entonces dime, aprovecha ahora, ¿verdad? Dime dos de caballero para ese caballero que quiere hacer una inversión en perfume. Que diga, mira, tal y tal. Ok, dos de caballero. Diferente y dos de dama también. Sí, te voy a decir de... Como los más... Y hay un tema también que no es que lo tenga todo el mundo. Porque yo he visto muchísimos memes de que hay perfumes puntuales que tú dices, ya por ahí anda... Ah, no, yo te voy a decir, por ejemplo, el One Million es un perfume que tiene todo el mundo. Exacto. El Club de Nuit ahora, que es el perfume más vendido, el Club de Nuit, que es un clon del Creed Aventus, que durante muchísimo tiempo fue catalogado como el mejor perfume, el más completo. Y... Pero yo recomiendo para hombre, el Mon Black Legend es una fragancia que no la tiene todo el mundo. Y de hecho es una fragancia que me ha dado muchísimo cumplido. Ok. Pero mucho, mucho cumplido. Entonces, es una fragancia tampoco que no es muy costosa. Uh-huh. Y realmente no sé por qué no se vende más. Ok. Y para dama, yo te puedo recomendar el Señorina de Ferragamo. Ok. Que es una fragancia también que no es costosa, huele riquísimo. Es una fragancia suave que... Cuando tú le vas a recomendar un perfume a la persona, generalmente la gente te pide, no, yo quiero un perfume suave, que no moleste. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, por eso yo recomiendo ese Ferragamo y el Legend of Mon Black de hombre. Ok. Y otro de hombre que pudieras recomendarte que no sea muy costoso, porque si te digo uno... Y dime, dime, por ejemplo, el más costoso que tú hayas vendido. Que yo haya vendido costoso... Eh... Wow, yo creo que... Bueno, que se vende mucho. Que se vende mucho. El Bacara Atruch. El Bacara. Sí, es un perfume... ¿Y de cuánto...? Ese perfume vale 27 mil pesos. Ok. Y la gente lo compra mucho. Ok. Y hay opciones que son incluso más económicas, que huelen parecido, que valen 5 mil, 4 mil. Uh-huh. Pero el Bacara sigue vendiéndose y vale 27 mil pesos. O sea, no todo el mundo puede dar 27 mil por un perfume pequeño. Pequeño. Ok. Muy bien. Eh... ¿Qué es el éxito financiero para ti? Eh... Te hablaste ahorita de libertad. Pero realmente, ¿cuándo tú sientes... O sea, cuando tú tienes tantos frentes abiertos, ¿cuándo tú entiendes que como que lo logré? Mira. Para mí, el éxito financiero, como yo te comentaba, tener la paz y la tranquilidad de no tener deudas. Ok. Eso pudiera considerarse parte del éxito financiero. Pero yo entiendo que cuando tú tienes la seguridad de que tú tienes tu casa, de que tú tienes una entrada, aunque sea mínima, para suplir lo básico, que es la alimentación, salud. Ya yo creo que ya tú eres exitoso ahí financieramente. Si tú estás libre de deuda y tú tienes tu casa y tú tienes lo básico para tú vivir. Porque la gente entiende... Pero si no, tú no fueras tan joseador. O sea, hay algo más... Pero es que yo no lo hago por el dinero. No lo sé. A ti te gusta vender también. No, a mí me gusta ver un negocio crecer. Caminar. Yo no lo hago por el dinero. Si yo lo hiciera por el dinero, yo no tuviera una perfumería. Ok. Porque la perfumería... Por eso es que siento tu pasión de venta. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, pero es más como estructurar el negocio completo, diseñar una estrategia, una estrategia de venta, pero una estrategia de mercadeo. Tú preparar un personal para una buena atención al cliente. O sea, todo eso que conlleva. O sea, tú te sientes bien cuando tú cumples con la DGI y a ti no te hizo daño. Ok. Entonces, para mí, eso me causa una satisfacción dentro del negocio que tú dices, wow, por primer año que la DGI no me mató. Ok. Que la DGI siempre te va a matar. Ok. Y ahí, eso es lo que a mí me gusta dentro del negocio. O sea, el día a día, crear una nueva oportunidad, ver esas oportunidades, porque mucha gente... Y ahora mismo, ¿cuántas personas dependen entre los tres negocios? Yo debo tener... Somos como 20, 23 empleados en los tres negocios. Y te quiero aprovechar para algo que siempre hemos hablado nosotros. Que soy testigo de que auténticamente te preocupa. Y es el tema de cómo tú educas financieramente a un colaborador. De que no se endeude. O sea, ¿qué consejo tú le puedes dar a ese emprendedor para el manejo del personal que le falta esa educación financiera? O que ya como por cultura se endeuda y entonces acude a ti como dueño de negocio para que le ayudes. Mira, lo primero es que uno como empleador, tú no siempre le puedes dar la mano. O sea, tú tienes que saber decirle que no. Ok. ¿Por qué? Porque si tú siempre le dices que sí, un día te van a decir que necesitan 20 mil pesos porque el niño está enfermo. Y es mentira, es para irse por un risor. Ok. Pero lo van a hacer porque tú siempre le dices que sí. Entonces, tú como empleador, tú tienes que saber decirle que no y ayudarlo a programarse, ver. Tú tienes que preocuparte por la salud mental de tus colaboradores. O sea, hay gente que te dan a ti indicios de que no tan bien, de que en su casa algo está pasando. Entonces, generalmente cuando en su casa pasa algo, hay un problema de dinero ahí. Sí. Entonces, ahí tú te tienes que sentar con él y decirle que a ti te pasa algo. Nunca te vaya del lado financiero. Decirle que mira, tú tienes algún problema de deuda o algo. Siempre va a tener un problema. Siempre hay problema de deuda. Todo el mundo debe dinero. Todo el mundo. Pero vete más a la persona. Ve más a los sentimientos de él. Díganle que a qué te pasa en tu casa. Tú estás teniendo problemas con tu mujer. Tú estás teniendo problemas con tu hijo. Te pasa algo. O sea, muestra esa preocupación por él y él ahí va a ser franco contigo y me va a decir, mira, sí, estoy teniendo problemas con la mujer porque ella quiere esto. Nosotros queremos esto. Entonces, tú le puedes decir, tú le puedes comprar una guía de avanza. Muy bien. Y tú le dices, mira, ven, tenga esta planificación con tu esposa en tu casa. Controla los gastos de esta manera. Si tú como empleador, tú puedes costear a un asesor que lo pueda ayudar a ellos. Porque muchas veces ellos no están van a querer decir la verdad a ti. Sí. Pero sí se lo dicen a un tercero. Entonces, pero preocúpate más por la persona. Que siempre que hay un problema económico, la persona, o sea, quién tú eres en tu interior, se ha ido afectando. Y la mayoría de divorcios, por eso el problema es económico. Económico. ¿Por qué? Porque cuando falta dinero. O al revés, ese mismo desenfoque los lleva a afectar lo económico. O sea, cuando hay algún problema personal que no se trabaja, ¿cómo lo lleva a...? Entonces, por eso que te digo, para tú tener un empleado productivo, tú tienes que tener un empleado contento. Tú tienes que crear un buen ambiente laboral. Tú no puedes tener una gente ahogada o con problemas porque no te va a tratar bien a los clientes. Entonces, tú tienes que preocuparte y ayudarlo a él a que vaya progresando contigo. Porque si la empresa progresa, ellos también deben de progresar. Claro. Entonces, a veces la gente entiende que todos los problemas se resuelven con dinero y no. No. O sea, hay veces que se resuelven hablando, se resuelven planificando. Y el dinero siempre estuvo. Y los problemas también. Pero cuando tú te planificas, ya tú le encontraste la solución. Muy bien. Cuéntanos tu opinión sobre Dave Franci. ¿De quién? Dave Franci. Como tú, con esa filosofía que a veces... ¿Qué te digo? Es que en el caso de Dave Franci, yo lo veo a él, que por cierto, ahora estoy viendo un jovencito que trabaja con él en el equipo, que está haciendo un muy buen trabajo. ¿Su hija también? Sí. Pero yo no sé si él es hijo de él, él es joven. No, es que él tiene un crew grandísimo y los forma. Ya hay un séquito grandísimo. Bueno, hay un joven que ahora no recuerdo el nombre de él. Hay uno que es igualito como a Charles Barkley, como un moreno. Sí, sí. Pero no, aquí te digo un blanquito que está haciendo un trabajo excepcional. En TikTok se va a virar a cada rato. Ok. Pero él hace un muy buen trabajo. Él educa a la gente. Él trata de decirte a ti lo que tú tienes que hacer. Pero yo no lo veo así. Yo lo veo desde el punto de vista de que cada quien tiene una estrategia diferente. Ok. Lo que pasa es... Y yo entiendo el punto de vista de él, de que él te dice a ti, no tenga deuda, no tenga deuda. No te bebe el café. Bebelo en tu casa. O sea, dime tú, si tu problema es beberte un café en la calle que te costó 100 pesos, cuando tú lo puedas hacer en tu casa en 30. O sea, tú tienes un problema de ingreso. Tú no tienes un problema de ahorro. O sea, tú uno tienes, desde el punto de vista que yo lo veo, no es tampoco que tú seas como Grant Cardone, que él promueve... Los Y privados. Yo tengo un Y, los negocios que yo hago, generen dinero. No, yo no promuevo nada de eso. Yo lo que promuevo es el balance. Si a ti te gusta un café de la calle, porque ese café le echara un caramelo y a ti en tu casa no te queda igual, o bíbete tu café. O cómprate tu perfuma de 27 mil pesos. Si eso te va a hacer contento. Claro, claro. ¿Por qué? Porque cuando tú estás contento, tú eres más productivo. Sí. Pero él promueve mucho las restricciones. No tenga deuda, no incurre en deuda para tú invertir en un negocio. Y todos los negocios se manejan con deuda, ¿te entiendes? Y yo lo puedo entender desde el punto de vista de él, de que él fracasó en un momento por amparancamiento. Claro, claro. Pero tú lo que tienes que cambiar es la estrategia. Entonces él es un tipo muy psicorrígido. Y él hace muy buen trabajo. Un extremo. Exacto. Entonces yo creo más en el balance. O sea, yo creo más en que, lo que te digo, no lo promuevo de que una gente financie la tarjeta de crédito. Úsala con inteligencia. Sí, hay un día que, y no, y después de un mes que tú te quedaste corto porque te pasó algo. Y se te fue el fondo de emergencia, se te fue todo. O sea, hay un día que te pasa algo y tú no te puedes volver loco porque tú vas a financiar la tarjeta de crédito. Ok. No lo hagas como un hábito. Lo que no puede, exacto. No puede crear un estilo de vida en base a deuda. No, y de que para estar metido en restaurantes, explotando botellas en una discoteca, financiando eso a un 60%. Tú eso, yo no lo promuevo. Pero no soy tan restrictivo como él. O sea, no, yo creo más en el balance. Ok. Yo creo más en una combinación de Dave Franci. ¿Con quién? Con Gran Cardón. O sea, un intermedio de los dos. Ok. No hay que tener un jet privado, pero tampoco tú tienes que andar en un carrito de concho. Ok. Y por último, ¿qué tú hubieras hecho diferente a nivel financiero hasta este momento? ¿Qué yo hubieses hecho diferente? En tu vida. Mira, o sea, una... O de qué te arrepientes. Una muy buena pregunta. Yo me arrepiento de no haberme bancarizado antes en cuanto al crédito. Tú como Kelvin. No, no, no. Como el negocio y también como yo como persona. Ok. En cuanto al crédito. O sea, yo antes tenía mucho miedo de endeudarme. Y si el negocio fracasa. Sí. Y si yo debo dos millones de pesos. Y ay, Dios mío, el banco después llamándome. O sea, y yo me arrepiento de no haberme bancarizado antes. Ok. O sea, en ese sentido, en cuanto al crédito. Yo, porque la inversión que nosotros lo hacíamos era de lo que nosotros generábamos y... Consumimos dinero, trabajamos. Exacto. Pero, pero no, hay que tener un acceso al crédito para poder crecer. Ok. Entonces, yo me arrepiento de no haberlo hecho antes de eso, de verdad. Ok. Pues muchísimas gracias, Kelvin. Vamos a poner todas tus redes para que te sigan. Chévere, chévere. Y sobre todo esa gente que vive en el extranjero, sepan que tienen aquí esos vehículos y quizá algún descuento, ¿verdad? Sí. Vamos a trabajar un descuentico para esa comunidad. Claro, claro. De los perfumes también. Vamos, vamos. Él se va a inventar un código que lo vamos a compartir para que puedan tener su descuento. Sí, claro. Mira, y hay una cosa que antes de nosotros vino que quiero destacar es que en los negocios, si tú tienes un negocio familiar, consúltalo con tu familia si tú quieres tomar una decisión de algo. Ok. Y, de hecho, si tú tienes, aunque tu negocio sea solo, consúltalo hasta con tu pareja. Porque hay veces que cuando el estrés que te genera ese negocio afecta tu ambiente, tu entorno. Entonces, yo recomiendo eso de que siempre tú lo consultes con tu familia, con tu pareja. Los pasos a seguir. Exacto. Y si tu familia te dice, no, te va a ir mal, no inventes, sigue con tu... Entonces, tú ahí le dices, mira, yo... Si tú lo quieres hacer de verdad, tú dices, mira, yo entiendo tu punto, pero realmente yo necesito hacerlo, porque si no... Pero comunicarlo te va a hacer sentir mejor. Claro. Y vas a tener una red de apoyo. Al final de eso se trata. No, y si tú se lo comunicas y tú le dices, yo entiendo que tú no estás de acuerdo, pero yo entiendo que nosotros tenemos que hacerlo para poder crecer, ya tú sabes que si quedó mal, ellos tuvieron razón, pero si quedó bien, tú te sentiste apoyado. Aunque ellos no lo querían, aún así te apoyaron, ¿te entiendes? Sí, claro, claro. Entonces, siempre consulta lo de eso. Y todo vuelve, mira, el dinero se recupera, la salud se recupera, pero cuando tú naceras a una relación de tu familia, cuando dos hermanos se dividen por una herencia, eso tú no vuelves a ser el mismo nunca. Entonces, por eso tú siempre comunícalo con tu familia, con tu pareja, el entorno que te rodea, que no creas también que la gente te va a decir a ti que el negocio te cambió, que el dinero te cambió, no hay nada de eso, simplemente los intereses cambian y cuando tú estás pensando en echar tu negocio para adelante, tú no puedes seguir andando con un amigo tuyo, que lo que quieren es beber romo, explotar botellas, o sea, tú no puedes llevar esa vida. Entonces, hay que tener esa... Aprende a elegir, a qué sí y a qué no. 100%. Si tú quieres crecer. 100%. Muchísimas bendiciones, Kelvin, y que sigas avanzando y nosotros viéndote prosperar. Gracias por la invitación. Gracias, de verdad, muchísima información que sé que va a ayudar a la gente bastante. Bien, chévere, gracias por la invitación. Ok.